México lucha, México grita y se necesita. Basta de los villanos de siempre. Basta de los corruptos que mienten. Basta se terminó la paciencia. Basta ya no queremos violencia. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano.